hola a todos hoy os traigo uno de lo que puede ser uno de los mejores juegos de rally que hay para android que lleva por nombre rush rally por ello yo lo he puesto en la sección de jugando a 120 fps en el foco x3 nfc porque jugando al máximo el juego alcanza 220 fps si no estoy grabando en muchas ocasiones aunque si le bajas un poquito la resolución ya se queda muy estable en los 120 fps incluso si tienes un móvil que aguante más de 120 fps seguro que vaya al máximo ya que aparte de tener la opción de 120 fps tiene la opción máxima de fps desbloqueados el juego es uno de los más bonitos gráficamente que he podido ver en android teniendo un montón de efectos gráficos y una de las cosas que le veo mejores a este juego es la cámara tiene esta cámara que es típica de los juegos antiguos de rally de recreativa y luego tiene una cámara normal que si si es la carretera la cual os pondré un poquito más adelante y lo bueno de que tenga tantas opciones gráficas es que si lo pones al mínimo porque tengas un móvil de gama baja seguro que también lo vas a poder mover perfectamente ya que el juego está muy bien optimizado el juego cuesta 5 euros 50 aproximadamente euros en la play store pero como siempre os digo el que quiera probarlo lo puede bajar de la página de montroy totalmente gratis el juego trae también un buen puñado de países para competir y cada país trae como unos 6 o 7 circuitos tiene un modo multijugador aunque creo que este modo es en modo local así que sin más si os gustan los juegos de rally os aconsejo que os descarguéis este juego ya que no os vais a arrepentir y sin más me despido como siempre sin antes deciros que os suscribáis si queréis de dejar like y os dejo con estos trocitos de gameplay hasta luego y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!